Sí, gracias. Efectivamente nos encontramos en la autopista Duarte, donde explotó un camión, donde resultaron algunos vehículos quemados. Nos encontramos con una de las autoridades de Falcondo, que le han estado dando seguimiento al caso. Cuéntenos, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Bueno, en realidad, en realidad lo que sucedió fue, yo estaba de aquel lado trabajando, yo trabajo para la constructora Amar. Cuando vi el impacto del camión, todo el mundo salió corriendo porque fue una bomba de tiempo, eso explotó. Entonces, el combustible de una vez se prendió, se llevó un palo de luz, de ahí comenzó el chofer peleando con el guía hasta llegar aquí a donde dio el final del accidente. Allá se prendieron tres carros. Cuando yo vengo, que nos mandamos todos huyendo, yo vengo a ver lo que pasó al chofer, porque en verdad no veo el chofer. Cuando voy corriendo para donde está el fuego, el camión encendido, viene el chofer saliendo de la llama, de la candela. Y yo lo que pude hacer fue socorrerlo, apagarlo con la mano. Bueno, tengo la mano quemada para poder salvarle la vida del chofer. Pero lo importante es que el chofer está vivo y no hubo pérdida humana. Gracias a Dios. ¿Cuál es el estado actual? Bueno, en verdad, el estado actual yo no lo sé, pero es crítico. Me dijeron que estaba en cuidado intensivo, en una clínica. Pero en verdad no lo sé, porque no tengo contacto en mente, frecuencia con la persona. Porque en verdad yo no soy de aquí tampoco. Yo soy de Bonau. Bueno, hubo muchas personas involucradas en el corre-corre, según la bomba de tiempo. Pero sí, tengo entendido, o sea, yo lo vi, un señor que se quemó también. Pero ese es un señor como de 90 años. Y las quemaduras que tiene son muy leves en la espalda. ¿Y los vehículos que se quemaron? Bueno, los vehículos, después ya de unos cuantos minutos, ayudamos a sacar los vehículos. Ahí se quemaron unos cuantos vehículos también. No tengo el número exactamente de cuántos fueron, pero sí, hay vehículos que están averiados también. ¿El camión pertenecía a alguna empresa? No sé decir nada, porque en verdad no tengo ese conocimiento, nada, porque no nos enteramos de nada de eso. ¿Y cuál es el proceso de seguir aquí? Bueno, el proceso de seguir es la persona que tiene que ver con los detenidos eléctricos, el asfalto, que es de nosotros. Hay que repararlos. Los vehículos que están quemados, no sé cuáles serían las cosas a seguir para recuperar ese dinero. ¿Y su nombre? Juan Pablo Canelo, Plasencio. Ahí escuchamos las palabras de Juan Carlos Canelo, que le ha estado dando seguimiento al caso aquí en cuanto al asfaltado. Como dije anteriormente, resultaron quemados unos cuatro o cinco vehículos de alguna de las empresas vendedoras de vehículos de esta zona. Hasta el momento es toda la información que tengo. Regreso contigo al set de noticias. Gracias.